Ella es un personaje tan sumamente potente que eclipsa a Scorsese de una manera tremenda y la actitud de Scorsese todo el rato de ella es como de adoración. Yo soy la típica persona que me gustaría sentarme a verla hablar media hora a la semana o una hora a la semana y lo que me contara me valdría, seguro. A mí me gusta mucho la gente que vehicula su inteligencia en torno al sentido del humor. Es igual el rasgo humano que más me gusta, lo que más me atrae en la gente. Me parece la manera más brillante de expresarse y sobre todo se quita 400 capas de importancia y de pedantería. Incluso cuando está hablando de literatura o cuando está hablando de cosas que podríamos hablar de cultura un poco elevada, ella en el humor se quita toda esa capa que a mí me da muchísima pereza. Me parece la mejor manera de expresar la inteligencia. La actitud de él, que es una actitud muy normal y muy tierna, te mete un poco en el punto de admiración hacia ella. Se ríe según ella abre la boca. Yo creo que todos tenemos en la vida una persona que según abre la boca te ríes, que es la gente que más gracia te hace en el mundo y se ve claramente que para Scorsese es ella. Yo creo que el papel de Scorsese aquí es, en primer lugar, muy generoso porque es el puto Martín Scorsese y puede ir por la vida allí diciendo lo que quiera y él se coloca en un punto subordinado de intentar claramente sacar lo mejor de ella y además él se lo está pasando muy bien y te hace que tú lo pases muy bien también. Lo que se basa la serie es en la relación de ella con la ciudad. Ellos juegan con una cosa que es que Nueva York es un referente universal. Yo he estado dos veces en Nueva York, pero la primera vez que estuve yo he tenido la sensación de que ya había estado y yo creo que a todo el mundo que ha ido a Nueva York le pasa, ¿no? Y claro, ha sido el gran plató del mundo. Todos tenemos muchísimas referencias de Nueva York, entonces verla paseando por Nueva York no es como verla pasear por cualquier otro lado. Entonces Nueva York es un personaje más. En cualquier otra ciudad, pues si te empiezan a contar cosas, te sientes ajeno. O sea, yo me siento más ajeno si me lo cuenta eso de Barcelona que si me lo cuenta Nueva York porque realmente, aunque haya estado en Barcelona doscientas veces y en Nueva York dos, igual conozco mejor Nueva York que Barcelona.